¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Ay! Tocaron memes, lo mejorcito, lo top, lo got de TikTok. Sí, recopilación que me toma una semana hacer, pero yo con todo gusto, porque realmente disfruto de cómo he educado al maldito algoritmo, hijo de p... Que, bueno, toma buen rato. O sea, sé que los que se han descargado a TikTok han visto puro culo. Yo lo sé, soy el primero que le salía solamente eso. Pero bueno, mira, a mí me sale pura obra maestra ahora mismo. Así que disfruta de este video, compártelo con cualquiera de tus amigos, así, con quien quieras, carnal. Y eso, deja tu like, suscríbete y vamos a darle. Estás a punto de ser sacrificado, pero los miembros del culto tienen buena, buena voz. Cantan chido, básicamente. O está bueno, ¿no? Iba a decir que quería que me sacrificaran, pero creo que no es buena idea mencionar eso. Lo que escuchaba Skyler realmente más memes de Breaking Bad. Ya saben, mi TikTok me parece memes de Breaking Bad. Ya sé, qué bendición. Ya lo sé, es hermoso. Yo lo sé, soy consciente, es hermoso. Bueno, eso, lo estoy subtitulando yo, porque la gente no sabe inglés. Yo tampoco, pero saben menos que yo. Así que bueno, se los traduje de nada. Esto es un YTP, qué loco, güey. Es un YouTube Poop. Video insultando existe, la música de fondo. No, pero es que es cierto. Esos memes ya me tienen cansado, güey. Ya lo vi tantas veces que ya me cansaron esos memes. Ey, Bruno, ¿puedes pegar a tu mujer? ¿Cómo que no? Tengo más de dos millones de poder en Rise of Kingdoms. Fue gracias a que elegí la civilización romana para empezar. ¿Por qué existe esa publicidad? Es que es lo peor, le estoy haciendo publicidad a esta mierda, güey. Joder. Yo en el 2035, explicándole a mi hijo las consecuencias de hacer bromas racistas en público. Nunca por capricho. Aún así nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Bueno, hijo, me funaron en internet en el año 2023. ¿Te imaginas? Me han funado por decir N-word, pero bien. ¡Ay, qué bonito! Oh, mano, ¿qué fue? ¿Por qué estás molesto? Terrible, brother. ¿Qué dice ahí? Prohibido nadar. Ya, mira estas hijos de puta. ¡Oé! ¡Oé! Vegetta, nosotros, los streamers. Pero siempre estuve ahí. 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 ¿Expo en YouTube de streamer conocido? No, pues. ¿Cómo? Hilo de Twitter. Vegetta de fondo, güey. Villi diciendo que anzela. ¿Por qué? Vegetta sabe cositas. Vegetta, retírate, por favor. Quiero enterarme de más chismes. ¿Tú eres MJ? Sí. ¿Mary Jane es negra en ese universo? ¿Pero por qué? ¿Y tú qué me ves? ¿Me vas a romper el cuello? Salió basadísimo. ¡Majia de las Moments! Ok. Ok. Se la jode. A ver si este es de tu talla, YouTube. ¿Me llegan a striker por esto? Nos vemos en un mes, creo. Cualquier cosa tiene en mi respaldo un poco de Fred. YouTube, por favor, no me van a ir. ¿Ustedes saben dónde bailan los ciegos? No. ¿Dónde? Es la pista de Braille. Perdón. El perdón es buenísimo. ¿Qué es un héroe? Qué grande, güey. Ok, quema. Intenta quemarla, no la quema. Terminaban los backrooms, ¿qué? Yo voy perdiendo en una pelea contra el diablo. Mi abuelo desde el cielo. Yo puedo acabar con esta bestia. Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Te ofrezco poder. ¿Cómo caía, güey? Te ofrezco la hoja del Olimpo. Muy good, ¿eh? Señor. Señor, no se puede cruzar por acá. No ve que están pasando los autos. En un país corrupto se fue de todo. No. Grande, señor. ¿Cuándo tu perro está comiendo algo que no le diste? ¿Qué? ¿Qué? Ok. África, ok. ¡Oh! Humor, humor. Hashtag humor. Yo practicando cuando mi compa sea famoso y yo tenga que salir en su documental porque lo conocí antes de la zona. Sí, ¿entendido? Casi no. Ay, güey, ojalá conocer a alguien. Bueno, conozco un par. Yo creo que sí me va a pasar, ¿eh? Yo conozco a un par de vatos que se van a hacer famosos de aquí a un tiempo 100%. ¿Cómo los padres piensan que le hablamos a la gente en línea, en internet, en tal? Mi nombre es Walter Hartwell White. Yo vivo en 308 Negra Arroyo en Albuquerque, New Mexico. A ver, es verdad, ¿eh? Es como, ¿de dónde vives? Pues, a ver, carnal, no te voy a decir dónde vivo, obviamente. Soy mexicano nomás y ahí lo tienes, hasta ahí punto. ¡Oh! Hermoso Red Dead Redemption 2. Este juego está caracterizado por tener mucho real. Ok. Básicamente, cuando te tiras al suelo en pequeños espacios y... ¡Güey! ¡Es literal! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh! 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 Este es el mob al que yo vote, güey. Este es mi mob. ¿Puedes hacer esto, eso? ¿Qué se pasa, güey? ¿Qué pedo, Alan? Este lo pongo por siempre nostalgia. Cuando estás feliz con tu pareja en San Valentín. Esto es puro fanservice, pero lo pondré porque es que es hermoso. Sé que estamos a 19 cuando suba esto. Pero, uff. ¿Qué es eso? Güey. No puede ser. Nostalgia. No, 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 no. Somos felices ahora. Estamos en una relación ahora. Somos una pareja feliz. Por eso. ¿Qué es ese? No, no, no. Tienes que hacer esto. El cierre golpeador de parejas felices. Sabes que tengo que serlo. Es mi deber. Güey. Qué hermoso, güey. Pop. Estados Unidos. Punto. Ya está. O sea, no ocupas más con... Vale, un o en word. Le voy a decir lo bien dicho. ¿Por qué ha llegado el policía a patearlo? Él puede escuchar mis alertas. Es el hijice. Sí. Güey. Qué hot. Pop. Eh, mostrándole al aldeano su nueva casa. Jugadores técnicos, be like. A ver, yo los encierro en un cuadrito de uno por uno. Sin posibilidad de dormir. Por cierto, pueden entrar a Twitch. Estoy jugando a una serie hardcore. Creo que fue en el día 30. Matamos al dragón ya. Y vamos a matar al Wither y al Warden. Yo solo aviso. Pop. Finalmente se dieron cuenta de que... Sí. Era yo el del micrófono con eco. Es que es verdad, güey. O sea, yo nunca he tenido eco. Pero tengo amigos. ¿Y sabes cómo se quita? Oye, güey, muteate. A ver, hablen. Y si no se escucha nada, eras tu hijo de puta. Cuando luteas a mitad de la pelea con el boss. Lit. Es que es tal cual, güey. No lo sabías, gato. Esto no me hace engracer, perdón. Pero siempre estuve ahí. Ahí. Vale, un tipo de alfondo. ¿Pablo? ¿Puede ser que se llamó? Ay, no. Ahí alfondo, no. ¿Eh? What the fuck, güey. ¿Qué tú reloj que hace aquí atrás? El profesor, luego de simular gobiernos en una clase, los estudiantes crearon un sistema soviético funcional que No, profesor. Esto está muy XD. Fan de COD, disculpándose con su familia después de robarse el dinero para las medicinas del abuelo, se compró el nuevo COD y se dio cuenta que era lo mismo que el anterior, pero con otro nombre. Funciona con un jugador de FIFA tranquilamente, ¿eh? Ahora que han pasado cuatro años, tengo que confesar que era yo el que te hablaba desde una cuenta falsa haciéndome pasar por mujer. Mi amigo. Perros con agua, comida, un hogar y una familia que los quiere cuando ven que la puerta se abre 0,1 segundos. ¿Por qué eso no sí, perros? Chinga la madre, güey. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto? Estudiante do Brasil versus estudiante do Estados Unidos. Esto es un meme brasileño. ¡Aria! Debe mal en cry 3, si no mal recuerdo. Esto está got, güey. Pero es que es verdad. Pichos brasileños como bailan, joder. Llevo a mi nieta al balcón después de dos años leyendo sus estados de WhatsApp. Escucha, Chelsea. The voice. The voice. Hazlo de una vez. Creo que no quiero. ¿Que no quieres? Termina lo que empezaste. A ver, es que es verdad, güey. Yo después de haberle dicho a alguien que no puedo tener pareja porque me estoy enfocando en los estudios, reprobé todas las materias. Ay, güey. Más memes de... Este creo que estuvo meme de Discord. Güey, encontré tu canal de YouTube cuando eras niño. Eso lo dijo un amigo. ¡Hank! Todo jodido, güey. Ay, güey. Yo saliendo de la escuela luego de aguantarme ocho horas sin caer. Meme de Breaking Bad de los God, además. Mi mamá, ¿por qué se tardarán tanto? Mi hermano y yo con el pitbull en la calle. Esto es Ragnarok, no, sí. Y me mazo, güey. Me volveme de God of War todavía. Cuando gritan, el que llega al último es gay. Mi compa con un yeso en la pierna. ¡El rollo le está dando poderes! ¡Nooo! Me muero, güey. Qué buen momo, güey. Un niño hace un berrinche en público. Padres del primer mundo, le compran algo. Padres del tercer mundo, un niño rando. Docentes de las escuelas llegando a intervenir en el preciso momento en el que el chico al que le hacen bullying se va a defender. Es que es demasiado, güey. ¡Es literal! O bueno, la cosa se acaba por acá. Espero que les haya gustado el videíte del día de hoy. Oye, mucho meme. No sé cuánto vaya a durar el video. Lo típico que grabo 20 minutos, pero pues entre lo que grabo, corto y todo eso a lo mejor dura 12. Pero bueno, esperemos que dure mucho porque mientras más dure, pues a ustedes les va a gustar más. Ay, que tiene que ser como una maratón de una serie. De puro meme, pura risa y ese tipo de cosas. Así que a esos chavos recuerden suscribirse al canal. Deja tu like si no lo has dejado todavía. No sé, sígueme en todas mis redes sociales. Aprovecho el bug, Twitter, Instagram y todo eso. Y también tengo cositas que subo por allá. Y dentro de poco habrá contenido original en Instagram, TikTok y todo esto. Más que nada leyendo memesitos. Sin mi cara. Pero de una forma muy gota. Así que espero que lo disfruten. Nada de eso. Nos vemos hasta la siguiente. Sígueme también en Twitch. Aprovecho en el bug también en Twitch porque ahí juego muchas cosas muy buenas. Bye, bye.